Que todos sus peligros y evitar que se han comido En fin, ¿qué podría pasar? Si el azul dio brillar el sol, hay mariposas, dame al rey del orden Y hay algo super fantástico Será un día fantástico Y mil maravillas va a haber Tengo un bolso con canciones que cantaré Lo que sea que venga y ganaré ¡Moré! Sorpresa y diversión en cada esquina De un arco y de algo, todo va a estar bien ¡Hey! Yo no me rendiré O saco lo que encontraré Y a que tú me derribes Siempre me levantaré ¡Oh! Sé que si eres alemán Sigo adelante, lo voy a enfrentar Y a que tú me derribes ¡No! ¿Y qué tal si es un enorme error? ¿Qué tal si es más fuerte que yo? ¡No! No lo creo, no lo creo No lo creo, no Pues yo sé ¡En serio, en serio, en serio! ¡Voy a estar bien! ¡Hey! Yo no me rendiré Yo no me rendiré Y a que tú me derribes 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 Siempre me levantaré Y a que tú me derribes Y a que tú me derribes Y a que tú me derribes ¡No!